La población en México se hace vieja. Pronto, el auge de las estancias infantiles tendrán que ser modificadas para darle paso a estancias para adultos mayores. El que aquí permanecen los adultos mientras sus familiares trabajan, tratando de que el vínculo de la familia no se pierda. Y el de un asilo, pues, van, los dejan, hay quienes vuelven y poco a poquito se van olvidando de ellos. La primera en Río Verde es la que tiene una asociación civil llamada Ecos del Alma. Recibimos personitas con Alzheimer, con Parkinson y con depresión. Su objetivo no es fomentar el abandono de los abuelitos, sino que las familias sigan teniendo responsabilidad para con ellos y convivan por las tardes y noches. Estas personitas que están aquí son muy queridas por sus familias y por ese amor que les tienen a estas personas, pues, tratan de tenerlas en un lugar seguro. Porque ya por la edad o por la necesidad de ellos, física o psicológica, ya no pueden estar solitos en casa. Vienen por la mañana. Estamos en un horario recibiendo de ocho, de la mañana a ocho y media. A pesar que en un futuro las políticas públicas se encaminarán a proyectos de este tipo, por ahora los apoyos son escasos. Actualmente no hemos recibido ningún apoyo de ninguna especie, pero sí hemos tenido visita de personas, de profesionistas como del Instituto de Gerontología. Hemos tenido aquí médicos revisando a nuestros usuarios. Hemos tenido al delegado estatal de INAPAM también aquí. Y la señora Rosita Jaso, que es representante de INAPAM en Ciudad Fernández, ella está muy al pendiente de que nosotros, pues, apoyarnos en lo que ella puede. ¿Cómo es la dinamita?